Oye, escuchen señores, habilitan clubes deportivos para llevar detenidos por el toque de queda en estos días navideños. La Policía Nacional habilitó en distintos puntos estratégicos del país, espacios con capacidad para cientos de personas con la intención de utilizarlo como centros de detención para los posibles infractores del toque de queda durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Así lo anunció el vocero de la uniformada coronel Miguel Balbuena, quien exhortó a la población a respetar las medidas de prevención contra el coronavirus, COVID-19. Señores, ya ustedes saben si están habilitando esos clubes que son grandes. Pero la gente son tan malas que a mí me mandan una nota de borita diciendo que si pueden llevar una pelota de basquebol. Que es cuando lo agarren, que si ellos pueden llevar una pelota de basquebol. Ya ustedes saben como que esto está. Yo, yo como quiero mucho la gente, las personas, mis amigos, tengo muchos amigos. Deben respetar el toque de queda, señores, ahora en la Navidad, para que no les hagan pasar un mal rato. No se confíe que usted tiene un amigo, que usted tiene esto, que usted tiene un familiar, porque eso no vale de nada. Le van a hacer pasar el mal rato como quiera. Y si no caben en el cuartel, van a dormir para el pabellón o para el Club San Martín aquí en San Francisco de Macorís. Que eso hasta acostado coge mucha gente. Que será usted bien ordenado ahí. Y amanecer fuera de su casa es como algo incómodo. Bueno, debemos respetar la medida y ahora, hoy, hoy, en San Francisco hay un caos en la calle. Hoy todo el mundo está vuelto loco, no se sabe lo que está pasando. Un tapone, los supermercados llenos. Debemos controlar ese flujo. Y los supermercados, atención, poner los protocolos de saneamiento. Para proteger la salud de todas y todos los dominicanos en toda la geografía nacional. Por otro lado, el coronel Balbuena indicó que los agentes policiales estarían en su derecho de grabar videos de algunas situaciones con sus teléfonos celulares, al señalar que muchos policías resultan agredidos por los ciudadanos en el cumplimiento de sus funciones. En esta parte, nuestros agentes, como ustedes saben, tienen algunos estados, algunos derechos que están suspendidos. Pero si ellos tienen un teléfono y graban la acción, la buena acción de policía, que es una parte de garantía, por si acaso viene una investigación posterior a eso, ellos puedan presentar elementos probatorios y evidencias digitales de que ellos actuaron apegados a los reglamentos operativos de nuestra institución. Eso no se le puede quitar. El director de la Policía Nacional encabezará el inicio del operativo estratégico el 24 de diciembre a las 6 de la tarde desde el Palacio de la Policía Nacional para Telenoticias. Gracias a nuestros amigos de Telenoticias por esa información. Señores, ya ustedes escucharon. La policía graba. Si usted lo agarran fuera, irrumpiendo la ley, ahí usted está grabado por si usted quiere discutir con usted vaya a pagar la boronita. Que le enseñan ahí, vea qué hora fue que lo agarran a usted. Eso es así. Y le están poniendo los nombres a los videos. ¿Cómo es el nombre suyo? Fulano, fulano. Para cuando usted se desacate, ya diga, no, que fue un 20 minutos. Ah, que yo voy a llamar para Patarima. Yo caigo más preso que cualquiera aquí. Porque a mí no me oye nadie. Así que no, no. Y una cosa le voy a decir. Escuchen. Escuchen. Escuchen, por favor. El toque de queda es a las 7. Con libre tránsito hasta las 9. Todos los días. Todos los días. Menos 24 y 31. Que es hasta la 1. El libre tránsito. Hasta la 1, 24. Hasta la 1, 31. Libre de tránsito. Comienza a las 7. Las bebidas no se pueden vender después de las 6. En los colmados. En los bares. 7 toques de queda. Libre tránsito. Libre tránsito hasta las 9. Todos los días. El 24. Y el 31. Hasta la 1 de la madrugada. Libre tránsito. Usted viene del campo. Que está compartiendo con su familia. Lo dejan pasar. Hasta que usted llegue a su casa. Pero no. Tampoco usted va a hacer desorden. En ese transcurso. Para que no pregunten tanto. Por favor. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Su Santísimo. Vamos a pasar a otra información.